José Obdulio Gaviria dice que Laura Sarabia es la funcionaria que representa a Juan Manuel Santos en el co-bobierno de Gustavo Petro. El ex senador del Centro Democrático José Obdulio Gaviria se repitió este sábado 28 de septiembre a la estrecha relación entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, y con nombre propio dijo cuáles son los vasos comunicantes entre ambos líderes políticos. Claro que Juan Manuel Santos hizo todo para que la escuela de su nuevo mejor amigo Gutiérrez gobernara Colombia. Roy Barreras, Armando Benedetti y compañía fueron su avanzada. Y la fecha más impresentable de todas, la directora del DAPRE, Laura Sarabia, representó a Santos en el co-bobierno, escribió Baviria en sus redes sociales. En diálogo con Semana, el político uribista recordó que cuando él era senador y pertenecía a la Comisión Primera del Senado, observó que el partido de la U se robó pilas alrededor de la candidatura de Gustavo Petro. Eran los más entusiastas, Roy Barreras, Armando Benedetti y Roswell Rodriguez, contó. Y Laura Sarabia, según dijo, era la coordinadora de la UTL de Armando Benedetti. A partir de ese momento, la famosa Gustavo Petro fue otra. Ellos no hicieron presidente. Recuerden la manifestación de la PE Petro en Barranquilla. En septiembre de 2021 la financiaron los amigos de Laura y la organizó el partido de la U con público trasladado en buses que fueron pagados. De acuerdo con José Duro Gaviria, el santismo duro es actor principalísimo del gobierno Petro. Al menos el ministro del Interior Juan Fernando Cristo trabajó en el gobierno Santos. Laura Sarabia, Roy Barreras, que tiene contacto permanente con la casa de Nariño, igual que Alfonso Prada, desde París. Y siguió. Y le hay que decirle al partido comunes que es la fuerza cuya razón de existencia política y presencia en el congreso les entregó con nubes por 12 años. Es Juan Manuel Santos. Ellos en el congreso viven para guardar el legado de Santos. Gaviria no es la primera persona que habla de la relación entre Petro y Santos. El reconocido académico antioqueño Filberto Tobón dijo en una entrevista del programa, nos cogió la noche que el expresidente Juan Manuel Santos es socio del expresidente Gustavo Petro. Además le pidió al país que analizara las cuotas políticas que tiene el Nobel de Paz al interior de la casa de Nariño. Petro quiere crear un caos y gobernar en él. Y tiene un socio. Esto es el Petro Santísimo. Juan Manuel Santos también está al mando de este gobierno. Que no nos venga a decir que no. Tiene al ministro del interior Juan Fernando Cristo y al canciller Luis Silvetto Bonillo. Y conociendo la habilidad de Santos seguramente va a tratar de hacer una negociación para él poner presidente en las elecciones del 2026. No es fácil porque el país está totalmente polarizado. Manifesté. Juan Manuel Santos ha sido crítico de Petro frente a varios temas. Entre ellos la parte del cumplimiento de los acuerdos de La Habana. También por la posición de la cual gobierno prestó el prado de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de junio en Venezuela. Aún así recientemente estuvieron reunidos en la casa de Nariño tras una cena organizada para la fundación Roque Penner.